Argentina blanco no sale tan fácil. No, no, no. No, no, no. Si este me saci el cuarto de juego, ahí va. No, 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 no. No, no, no. Ya, vale. No hay gol. Por aquí. Vale. Chau. Vamos para el porfile de ahí. Vamos a ir a ver si una parada o un cincro o lo que sea. Y uno a uno va a estar aquí a por una zapatita igual que sea el otro. Aquí a por la zapatilla. Por ver. Chocan así como una parada para el choque puede salir. ¿Vale? Y esto es por todas las zapatillas. La verdad es que si va a ir a construir eso. Chocan así como aquí. Si va a ir a construir. Mala palabra o símbolo. Lo que ya he dicho. Chocan las zapatillas. No. No, no, no. Ahí está. Esta es la buena. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Si te quiero seguirle algo. Me voy a preparare. Pauro. No, 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 no. Ahí está, quien pueda conseguir comer dos segundos puede haber comido más al igual. ¿Vale? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la de nada? ¿Nosotros pero? ¿Qué es la palabra? ¿Vale? ¿Cuáles tenemos que formar? Una E y una E. ¡Vale! 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 Ahora, querida. ¡Vale! ¡Vale! La E y la T que están los dos y que se les piden vamos a ver aquí 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 vamos a ver aquí